Saludos amigos del Cooperador TV, nos encontramos con Hernando Torres. Hernando Torres es ya un amigo de la República Dominicana, tecnólogo, presidente de la empresa de tecnología Ladonware. Queremos hablar con él sobre qué es Ladonware y a qué se dedica. Gracias, muchas gracias, buenos días. Ladonware es una empresa de innovación tecnológica. Lo que hacemos fundamentalmente es evaluar todas las tecnologías disponibles y verificar y validar cuáles de esas son aplicables, productivas e importantes para el sector cooperativo y el sector financiero en general. Y lo que hacemos es producir entonces soluciones tecnológicas para nuestros clientes de la más alta tecnología y muy avanzadas. Ya sabemos que tiene mucho tiempo trabajando en República Dominicana con instituciones de economía social y solidaria. Específicamente, ¿cuál ha sido la experiencia en ese aspecto? Bueno, yo este país lo amo con toda mi alma, me encanta. Ustedes son los quisqueyanos valientes que han apoyado a que nosotros estemos en este negocio por muchos años y hemos aprendido muchísimo. Realmente yo no tengo nada diferente de agradecimiento con la República Dominicana. La primera vez que estuve aquí fue en los noventas, era otro país, eran otras circunstancias, eran otras cosas, pero la resiliencia, la constancia, el progreso de este país es innegable y es algo admirable de mi parte. Entonces aquí me siento, pues respetuosamente lo digo, como en casa. ¿Tiene muchos aliados estratégicos aquí en la República Dominicana, cooperativas? Yo diría que más que aliados estratégicos, los llamo amigos. Hay gente que trabaja con nosotros, cooperativas que trabajan con nosotros, han confiado su futuro, su operación, su tecnología en nosotros y es una relación y un vínculo que va más allá de la alianza y que raya con la amistad, el cariño y una relación permanente, igual en otras partes del sector financiero. Entonces sí, hay varias cooperativas y muchas más por venir que están trabajando con nosotros, lo cual nos entusiasma mucho porque ese es el resultado de un trabajo bien hecho, creo yo. Para nadie es un secreto que la tecnología está dominando el mundo hace ya varios años. Entonces en ese aspecto, en ese renglón, ¿qué motivación le da a las cooperativas para que sean aliados del lado nuevo? Mira, lo primero es que la tecnología se visualiza desde muchos puntos de vista como un gran gasto. Ah, que muy costosa, que vale mucho, que hay que invertir mucho, eso cambió. Ahora ya las soluciones tecnológicas tienen un valor mucho más bajo comparativamente, no hay que licenciar productos, no hay que comprar computadores, no hay que construir centros de datos, no hay que hacer nada de esas cosas. La tecnología ahora viene empaquetada como servicio en la nube, lo cual implica que realmente hay economías de escala fuertes, importantes y grandes que permiten usar la tecnología más reciente a un costo muy razonable. Entonces hay opciones para el sector cooperativo, uno se puede quedar en el siglo anterior comprando computadores, enfriándolos, teniendo centros de datos, teniendo unos equipos de tecnología enormes, o uno puede confiar en la evolución tecnológica del mundo, irse a la nube y trabajar a unos precios mucho más bajos. ¿En cuántos países opera el lado nuevo? Solamente 17. 17 solamente, si entre ellos está la República Dominicana. Bueno, en América Latina la República Dominicana es nuestro mercado más grande, más importante y el que produce el mayor ingreso para la compañía en América Latina. ¿Y para las entidades de economía social y solidaria que no conocen de este servicio, ¿cómo pueden tener la conexión? Se pueden conectar directamente con nosotros, tenemos una subsidiaria local aquí en República Dominicana, tenemos un gerente que nos apoya en eso que se llama Henry Rodríguez, tenemos también un distribuidor que se llama Aliantec y tenemos gente que ha estado con nosotros aquí en República Dominicana por muchos años. Bueno, ya saben, gracias Hernando Torres, presidente de Lado World Tecnología. Si usted no conoce de esta institución, entonces quédese con nosotros porque hay más aquí en El Cooperador TV. Muchas gracias y cariño especial a este hermoso país. Gracias.